buenos días ángel de mi guarda 31 de octubre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o mi tutor amoroso infunde en mi alma un profundo respeto hacia ti de tal manera que jamás tenga el atrevimiento de hacer cosa alguna que te desagrade te pido que por intercesión de maría me alcances de dios el recuerdo de la presencia divina y el respeto a tu presencia continua las cuales han de guardarme del pecado igualmente te pido las gracias que más necesito para mi santificación oremos ángel santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme de iluminarme y de guiarme yo te venero como a protector te amo como a custodio me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti te ruego por lo tanto y por amor de jesucristo te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna en compañía de todos tus santos amén santos arcángeles miguel gabriel y rafael rogad por nosotros santos ángeles y arcángeles de dios rogad por nosotros santos ángeles guardianes rogad por nosotros santos ángeles que contemplan sin cesar el rostro del padre celestial rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nunca se apartan de nosotros rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros fieles consejeros rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros poderosos defensores frente a los ataques del enemigo rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros sostén en las tentaciones rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas rogad por nosotros ángeles angel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo porque me perdería amén rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros contactos ángeles